¿Qué tal amigos? Yo soy Ana Yancy Moreno y me encanta que me acompañan en esta videocolumna El Toque Femenino para el Diario de Querétaro y en esta ocasión por supuesto vamos a hablar sobre el 8M, el Día de las Mujeres y es que sí, mañana es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer reconocido en varios países como un momento para reconocer la labor de mujeres obreras, luchadoras, incansables que levantaron la voz a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX para exigir justicia y sobre todo mejoría a su situación laboral tan precaria que incluye en algunos casos jornadas interminables de trabajo además de una brecha salarial muy muy importante en comparación con lo que percibían los hombres históricamente también son varias las marchas que son reconocidas en torno a este movimiento pero creo que es importante resaltar la huelga de pan y rosas que se da en la ciudad de Lawrence en Massachusetts donde se albergaban diferentes fábricas textiles y cuyo lema significaba pan como un trabajo y rosas como un salario digno también está la marcha de las camiseras y lo que sucedía es que en torno a esos movimientos donde se reunían miles de mujeres para exigir estos derechos la respuesta que obtenían era la presencia policíaca ya fuera para callarlas o para privarlas de su libertad y es que recordemos que en esta época, en este tiempo la principal mano de obra era brindada por mujeres y por niños en su mayoría eran inmigrantes, además eran totalmente explotados por los patrones y también hay un evento que es importante y que marca un antes y un después y es este incendio que se da en una fábrica en Nueva York donde más de 100 mujeres se ven imposibilitadas de salvar su vida porque no pueden huir, porque no pueden escapar ya que se encontraban encerradas cuando se da este incendio y además esto era una práctica muy muy común las encerraban para que no se robaran nada y también pues para que estuvieran atentas al trabajo que tendrían que realizar creo que el hablar de un solo nombre el mencionar solamente a una mujer sería injusto porque fueron muchísimas las que levantaron la voz las que exigieron justicia, las que se enfrentaron a todos estos grupos de poder pero sí hay uno que resalta y es el de Clara Setkin que es una política socialista alemana que fue de las primeras en pugnar por nuestro derecho al voto el pugnar por nuestra igualdad pero también de exigir el que se creara un día internacional de la mujer o un día internacional de la mujer trabajadora y esto pues después de muchos años se da hasta 1975 en torno al año internacional de la mujer cuando la ONU decide celebrar por primera ocasión un 8 de marzo el día internacional de la mujer y a partir de ese momento en diferentes países en diferentes ciudades pues las mujeres marchan para atraer la mirada para enfocar la agenda pública en torno a las principales adversidades en torno a las principales problemáticas que enfrentan que en muchos casos tienen que ver pues todavía con violencia y es que son más de 100 años de este movimiento y la realidad es que la deuda no ha sido saldada aún tenemos pues una desigualdad tremenda aún existe esta brecha salarial que impide a las mujeres el ganar lo mismo que los hombres aún desempeñando el mismo trabajo aún teniendo la misma capacidad y también existe este techo de cristal que pareciera que es como un tope que no deja que las mujeres pues lleguen a estos puestos de decisión de poder a esos puestos de dirección porque pareciera que son exclusivos para los hombres por supuesto que el matiz para nuestro país en torno a este 8 de marzo en torno a este día internacional de la mujer pues sí está enfocado a la violencia de género porque es una de las principales políticas es una de las principales situaciones en las que se debe trabajar y es que toda esta violencia todavía pues se va perpetuando por este pacto patriarcal por este sistema de creencias de que debemos hacer algún tipo de cosas los hombres o las mujeres simplemente con razón o en razón de nuestro género es decir, se piensa que las mujeres somos débiles y que las mujeres nacimos capacitadas para ser madres para realizar labores domésticas y que los hombres son fuertes y los hombres deben mandar y además los hombres son los proveedores nada está más alejado de la realidad porque pues en la actualidad muchísimas son las mujeres que salen a trabajar que además son jefas de familia pero que además tienen que llegar a casa pues a cubrir un segundo turno porque deben cumplir con las labores domésticas a pesar de que se ha hecho un gran trabajo a pesar de que se haya avances todavía hay muchísimo, muchísimo por hacer porque las mujeres sí seguimos siendo un grupo vulnerable ahí están las cifras de feminicidios ahí están las cifras de mujeres desaparecidas y sí debemos recordar que el 8 de marzo no es un día justamente para festejar es un día para visibilizar lo que está sucediendo en nuestro entorno es un día para reflexionar para actuar de manera sororaria y sobre todo para refrendar nuestro compromiso con la igualdad de género muchísimas gracias por acompañarnos yo soy Anianci Moreno y los espero la próxima semana en una columna más del toque femenino para el diario de Querétaro